¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hice alguna linda tapada, atajé algún penal. Y la condición que les puse es, bueno, yo atajo, pero pateo los penales. Y me los dejaron. Yo estaba en esa época, en esa primera fase del San Juan, casi que no erré. Y, claro, cuando iba a patear, me incomodaban los guantes. Pero me incomodaban los guantes. ¿Me vas a decir que te sacabaste los guantes para patear? Ya lo hice un par de veces. La segunda vez que lo hice, o la tercera vez que lo hice, porque la verdad a mí me incomodaban en la carrera, ¿viste? Yo me paraba ahí a patear la pelota y sentía algo raro. Entonces me saqué los guantes y los tiré. Y bueno, me fue para un lado, la tiré para el otro y se calentaron. Que es que tiré los guantes, que como que lo vas a meter y no lo vas a cerrar. Y si lo erraba, corría para atrás, ¿qué iba a hacer? Iba a correr sin guantes para atrás. No fue una baboseada. Fue realmente una cosa que sentía en coma. Aparte no te conocían por ahí. Ni lo pensé. Ni lo pensé. Y se armó el relajo, sí. No perdonme nada. Por suerte no paso más de una calentura del momento, pero se lo tomaron a mal. No me acuerdo quiénes eran los rivales. Pero se lo tomaron a mal. Se lo tomaron como una provocación de que seguro lo iba a meter, ¿viste? Que nada. Sí, como le estaba mojando la oreja. Claro, le estaba mojando la oreja y me sacaba los guantes como que la jugada iba a terminar ahí. Si tenés que quedarte con un momento de Nacional, un momento de San Juan y otro de la Marea. ¿Qué elegís? Que no sean títulos, ¿no? Porque obviamente una de las primeras cosas que recordamos tal vez son los títulos. Mirá, un momento de Nacional es el debut, no porque ya había jugado el año anterior, pero el día del primer gol en Mayores. Yo el segundo año que empecé como titular en Mayores en el 2000, que fue el primer campeonato que ganamos en Mayores. Ese año salimos campeones en Mayores y eso fue a la vez. Ese fue del 2000 al 2004. Sí, al 2003. 2003, perdón, claro. 2004 a Malvin. Ahí va. Y el primer partido de ese campeonato que jugamos contra el Bois, ganamos 2-0 y yo era un par de goles que decía, yo todavía no he hecho goles mayores, ¿viste? Vos, hago lo mismo que en la subente y acá nos van para adentro. Y en ese segundo partido contra el Juan 23, en la cancha nuestra, penal para nosotros, y lo tiro y lo derro, palo y afuera. Me tenía que matar. Y vamos a Huasco, que lo quiero, lo llevo acá. Sí, vamos, crack. Un técnico dentro de la cancha y un motivador nato siempre, pero ese día, dale, dale, que ya te va a quedar otra, dale, que ya te va a quedar otra. Y me quedó otra, la pared, la pared. Porque, ¿viste? Cuando estás con el arco cerrado, a veces lo más fácil es no pensar. Y me quedó para la zurda, la metí de media vuelta, golazo y bueno, gol. Y después, haciendo la jugada misma esta de capucho, el juez interpretó que había pisado al defensa y me echó. Todo en 30 minutos me pasó. Así que esa anécdota del primer gol me quedó grabada y aprovecho para mandarle un abrazo al Gonzago Huasco. ¿Era muy calentón? No, no, no era calentón. A veces me enojaba un poco los jueces. Bueno. Con los rivales no. Con los rivales no, y mirá que me pegaban. Pero no era calentarme. Es más, hay otro amigo de ahí con el Seba Sosa en defensor. Un partido que estuvo durísimo con ellos. Una jugada en la cancha de ellos allá en Pichincha. Voy de la mitad de la cancha y me viene agarrando, 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 agarrando hasta que me tira, ¿viste? El juez con la fauna y me levanto y le digo, ¿vos qué agarras? ¿Querés la pelota así? Y el Seba me queda mirando, ¿viste? Y termina el partido y siento, huevo, huevo, huevo. Giro así. Venía a darme la mano, ¿viste? Y me dice, lo que pasa dentro de la cancha es adentro de la cancha. Así que eso también fue. La liga de esos años de los 2000, ¿ves que ha cambiado mucho a lo que es la liga de ahora? Yo creo que sí. Y creo que tuvo que ver un poco ese equipo de nacional también. Bueno, Navitarte con su filosofía. Y la forma en la que tomábamos nosotros. Yo cuando empecé a jugar en ese año, me acuerdo un partido contra el Tape, que ellos nos decían, ah, entrenan todas las semanas y solo nos ganan 2 a 0. Y yo les decía, ¿quién te prohibió entrenar todas las semanas? Si querés ganar, no entrenás, yo me divierto así. Sí, aparte era la época en que muchos equipos iban derecho a jugar, entrenaban entre la semana y ustedes eran 3 veces, 4 veces por semana. Sí, yo me divierto así. Y bueno. Y ahora, ojo, en la liga de ahora, todos entrenan. Y Malvin empezó, Malvin se ha ido campeón porque entrenaba. Es el quinquenio. Volaban físicamente. O sea que marcamos ahí una etapa y creo que hoy la lógica es entrenar. Y creo que eso es súper sano, ¿no? Entender el deporte como un todo y no solamente como ir a jugar lo mismo. Que está bien, si tenés un cuadrito de amigo, que juegas. Todo depende de las exigencias. Exacto. Pero para jugar en primera en la A, y si te lo querés tomar en serio, nada más lindo que jugar al fútbol entrenado. Yo extraño eso como loco. Es una de las razones por las cuales me ha costado reengancharme, ¿viste? Sentir que no puedo picar, sentir que no puedo. Aparte de ver, ustedes antes eran el ejemplo del complejo nacional, la cancha, pero hoy todas las canchas de la liga son... Sí, han mejorado muchísimo. Otra de las grandes razones por las que decidí jugar en el nacional, que fue que me encontré con ese predio divino, la piscina, los vestuarios, las canchas. Era brutal. Era espectacular. Hacemos la pausa. Segunda pausa y venimos con el ping-pong. Quédense por ahí. Hay que hacer la pausa, pero antes acordate que... La ficha médica la tenés que sacar. ¿Dónde? El Medilado, ¿eh? Medilado.com.oy tenés ahí toda la información, no solamente de la ficha médica, sino de la cantidad de servicios. Acá en Montevideo y también están en Pueblo Centenario y en Minas, ¿eh? A ver, nos vamos a ir a la tanda. El próximo bloque es en el ping-pong. Estén atentos a la última pregunta del ping-pong. Bueno, muy bien, ¿eh? Señores, con Yaro Arminio nos vamos a la pausa. Yaro Arminio clásica, compuesta y suave. Arminio es la Yaro Oficial de la Celeste. Pausa, ya venimos, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!